Es un trabajo de conciencia, es decir, las chicas no pueden creer que la cultura y la historia son una condena definitiva. Queremos crear no a víctimas sino a guerreras que quieran cambiar el curso de su historia. Por eso el arma principal de creer en ellas es la educación. Ya desde la colonización el hombre fue puesto en adelante, valorizado, y la mujer relegada a un segundo plano. Después llegó una época dictatorial y durante varios años la mujer gozó de cierta estabilidad sin salir del ámbito de la dictadura y de una sociedad que seguía siendo profundamente machista. Cuando acabó la época dictatorial y llegó un hombre que se hacía llamar libertador democrático, pero lejos de defender los valores de la constitución, su campaña contra la mujer fue degradante. Es decir, empezó a recrear la figura tradicional de la mujer según su propio punto de vista. La mayoría de las niñas, según él, no deberían de estar en la escuela. Y empezó a hacer creer a la gente que llevar pantalón estaba mal visto. Desde entonces ha parado de haber guerras múltiples en distintas partes del país y la violencia ha empeorado aún más el conflicto. Es que el Congo fue declarado como el peor país para nacer mujer a causa de la cantidad de violaciones diarias que hay. Pero las violaciones es una sola realidad, frente a toda la violencia doméstica que las mujeres tienen que sufrir cada día. Violaciones dentro y fuera del matrimonio y abusos físicos y psicológicos de todo tipo por el mero hecho de nacer mujeres. La situación de la mujer en República Democrática del Congo es uno de los principales motivos que ha motivado el nacimiento de creer en ellas. Lo que tenemos que hacer, entender a nuestras chicas, es que estos últimos años con la globalización tienen una oportunidad de ser conscientes de sus derechos. Y aunque la justicia no favorezca su lucha por los derechos, ellas tienen que hacerlos valer. Porque es el único vector de cambio, es la educación. Es un arma muy poderosa para que crean que su finalidad como personas, como seres, es completarse a ellas mismas y no a un hombre. Gracias. 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 Gracias.